¿Qué está pasando con las personas que viajan en los aviones? En tan solo unos meses se han visto avistamientos raros de personas que extrañamente les ocurren cosas como el de esta mujer que decidió bajar de su avión después de afirmar que su compañero no era real pero ella no es la única que ha vivido experiencias sobrenaturales en aeronaves Aeropuertos y especialmente aviones han sido el escenario perfecto de extraños comportamientos de algunos pasajeros que quedaron grabados en video y que ahora el mundo ha conocido y todo porque están circulando en internet Hoy en terror en la red te voy a mostrar los videos más aterradores que circulan en la web sobre extraños comportamientos de usuarios en el interior de aviones El último de estos casos dará a morirte de miedo Comenzaremos con este video que se hizo viral hace unos meses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según la historia de internet que gira en torno a este video pone como protagonista a una chica que viajaba a bordo de un vuelo de American Airlines De un momento a otro y sin que los pasajeros se dieran cuenta la mujer abandonó su asiento gritando que su compañero de viaje no era real Después de que este video se viralizara muchas personas salieron a dar su testimonio en un video Aunque hubo varios, solo uno fue el más creíble Aunque hubo un pasajero que platicó con lujo de detalle que la mujer dentro del avión estaba un poco alcoholizada y que a la hora de subirse comenzó a tener comportamientos extraños Lo curioso de este caso es que la mujer parece realmente convencida de lo que había visto lo que hizo que muchos pasajeros tomaran esta noticia como verdadera y no nada más los pasajeros sino la gente que empezó a ver los videos Otro video que está causando terror en internet es sobre un pasajero chino Según internet, un hombre chino viajaba en avión cuando comenzó a gritar pidiendo que lo bajaran que lo bajaran del avión rápidamente afirmando a todos los presentes que estaba atrapado en un bucle interdimensional Probe donde se ayudó a gritar con un video Y Miceño ¿Kan afirmar? ¿Todo el tercero? ¿En la calle? ¿Le dan Real? Obviamente y como era de esperarse, el pánico y el miedo se apoderaron de toda la tripulación, pues algunos dicen que el hombre comenzó a gritar que no quería que le pasara lo mismo que a los pasajeros del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Según los informes, los pasajeros del mismo vuelo trataron de calmar al hombre, y no una, sino en repetidas ocasiones, mientras él comenzó a decirles que los habitantes de la Tierra Hueca estaban ahí, además de repetir en varias ocasiones que se encontraba atrapado en el tiempo. La pregunta aquí es, ¿a qué se referirá con personas de la Tierra Hueca? Este último video, que advierto, es totalmente perturbador, fue grabado a principios de enero del 2023, pero fue hasta ahora que se volvió viral. En el video, se puede ver a una mujer afroamericana, la cual sufrió lo que aparentemente es una posesión demoníaca. Según internet, la mujer estaba bien, pero repentinamente, como en los otros casos, comenzó a gritar y a subirse a los asientos, sí, a los asientos del avión, además de no parar de gritar groserías en diferentes idiomas y otras cosas, además de pegarle a los guarda equipajes. De este último caso, la verdad es que se sienta a los asientos de la Tierra Hueca, que se sabe muy poco, como que la mujer fue sometida por varios pasajeros hasta que lograron calmarla, que lo más extraño es que la mujer no puso resistencia, cambiando repentinamente de comportamiento, como si no le hubiera pasado nada. Estos videos que circulan en internet son solo la punta del iceberg de muchos casos extraños que ocurren dentro de aviones y de los cuales hay registro gracias a los pasajeros que grabaron esos extraños casos y que los subieron a internet. Pero seguramente existen muchos otros que no han sido grabados y que posiblemente sean aún más perturbadores. ¿Y tú? ¿Tienes alguna teoría sobre el caso de estos videos que acabamos de ver? Ya sabes, no dudes en dejarlo en los comentarios.